Hoy el sol ya se asomó y me llena de color Me dice que estoy listo para comenzar No lo dejaré pasar y me voy a preparar La vida me sorriera y ya no pido más Me mostraré que yo triunfaré Como un libro viajaré hasta más allá Contándome historias y algo más Como un libro viajaré hasta más allá Contándome historias y algo más Mis ideas volarán como un ave especial No tengo miedo a volar Cada día aprenderé algo nuevo hay que saber Lo que el mundo tiene que ofrecer Me mostraré que yo triunfaré Como un libro viajaré hasta más allá Contándome historias y algo más Como un libro viajaré hasta más allá Contándome historias y algo más Fundación Jav Fundación Jav Como un libro viajaré hasta más allá Contándome historias y algo más Como un libro viajaré hasta más allá Contándome historias y algo más